El castigo está hecho para los burlones y la espalda de los necios para recibir golpes. Y con esa frase que me decía mi abuelito, mi asistente, que está pero chuladita, esperando que cada uno de los chicos vayan aprendiendo cada una de esta frase que me decía mi abuelito, vamos a explicar lo que es el recuerda que tiene que ver con el tema significado de la posición en los números romanos. Y lo vamos a hacer así. Continuando con la explicación de los chicos de smate de sexto grado, vamos a explicar esa temática y lo vamos a hacer de la siguiente manera. En el numeral uno dice, escribe los siguientes números arábigos. Como pueden ver en su pantalla, cada uno de estos literales son números arábigos que también se le conoce como número natural. Ahora, tenemos en el literal a el quince. Bueno, nosotros aprendimos de que la equis significa diez y la uve significa cinco. Este sería el número romanos y el número arábigo, que también es un número natural. Y si tenemos quince, mi asistente, tenemos que poner primeramente la equis y posteriormente la uve. Es cuestión que nosotros sumemos, o sea, diez más cinco es quince. Ahí lo tenemos. Así de chiche, como decía mi abuelito al buen salvadoreño, ¿verdad? Ahora, en el literal ve, bueno, pues venimos nosotros y nos echamos el mismo piquete. Entonces, decimos nosotros lo siguiente. Tenemos, como es veinte, bueno, ya sabemos que equis significa diez. Y si es veinte, entonces tenemos que poner otra equis, mi asistente. Porque si decimos diez más diez es veinte. Y de esa forma, pues nosotros estaríamos explicando lo que es esta, este literal ve. Ahora, en el literal ve, bueno, pues tenemos nosotros lo que es el siguiente. Aprendimos nosotros, mi asistente, de que en este caso la letra L mayúscula significa cincuenta. Ahora, y ya sabemos que la uve, que aquí lo tenemos, significa cinco. Y si tenemos cincuenta y cinco, entonces tenemos que poner primeramente la letra L mayúscula y posteriormente vamos a poner la letra V mayúscula. Es como que nosotros vamos a decir cincuenta más cinco es cincuenta y cinco. Y así nos va a quedar la respuesta del literal. Ay, disculpen, chico, que quiero ver. Hijo, manchamos un poquito, ¿verdad, mi asistente? Se nos fue la mano, como decía mi abuelito. Y ahí van a disculpar, ¿verdad? Así que ni modo. Continuamos con el literal, después, mi asistente. Tenemos lo que es ciento diez. Bueno, nosotros aprendimos que solamente, pongámoslo por acá, que solamente la letra C mayúscula, que es un número romano, el número arábigo significa cien. Y si tenemos ciento diez, ay, como ya sabemos que X representa lo que es el diez, entonces decimos lo siguiente. Solamente cuestión de poner primeramente la C mayúscula, mi asistente, y posteriormente la letra X. Es como que nosotros digamos cien más diez es ciento diez. Ahora, en el caso de quinientos, bueno, nosotros aprendimos de que el número romano que representa el quinientos sería, en este caso, la letra D mayúscula. Ajá. Y en el caso de mil, ¿quién sería la letra que representa el mil en número romano? Sería la letra M mayúscula. Y de esa forma, pues, nosotros estaríamos explicando lo que es el numeral uno. Ahora, en el numeral dos, que lo vamos a hacer con otro plumomio, no, continuemos con el mismo, mi asistente. Dice, Escribe los siguientes números romanos a su equivalente en números arábigos, que también se le conoce como número natural. Si ustedes observan, tenemos ahora números romanos, que quieren que lo, que escribamos la equivalencia en número arábigo, que se le conoce también como número natural. Bueno, ya sabemos que la C sería en este caso cien, la X sería diez, A es como que nosotros digamos, Este es cien, este es diez, diez, y diez. Y cada uno de estos significa uno, ¿verdad? Ya dijimos que significa uno. Ahora, es como que nosotros digamos, cien, sumémosme, asistente, cien, más diez es ciento diez, más diez es ciento veinte, más diez es ciento treinta, más uno es ciento treinta y uno, y más uno es ciento treinta y dos, entonces sería el ciento treinta y dos. Que te pares. Ahora, en el caso del siguiente, bueno, ya sabemos que la C es cien, ya sabemos que la D es quinientos, la L es que es cincuenta, la X es diez, la X es diez, este sería cinco, y cada uno de ellos sería uno. Ah, y si lo vamos a poner por cuestión de espacio. Entonces, venimos nosotros y decimos lo siguiente, como se darán cuenta que aquí está el cien, aquí está el quiniento primero, es como que nosotros vamos a restar acá, quinientos menos cien es cuatrocientos, y cuatrocientos más cincuenta es cuatrocientos cincuenta, más diez, cuatrocientos sesenta, más diez, cuatrocientos setenta, más cinco, cuatrocientos setenta y cinco, y como tenemos tres, cuatrocientos setenta y cinco, cuatrocientos setenta y seis, cuatrocientos setenta y siete, y cuatrocientos setenta y ocho. Ah, entonces la respuesta sería 478. Ahí lo tenemos. Ahora, y en el caso de literal C, bueno, no hay que perder de vista de que la D es, en este caso, 500 mi asistente. La L es 50. La X es, ¿qué? 10. Y a este ya sabemos que es 1. Entonces, ¿cómo me quedaría? Veamos. Vamos a sumar. Ay, perdón, chicos, que estamos un poquito mal de la garganta, ¿verdad, mi asistente? Decimos 500, le sumo 50, me quedaría 550, más 10, 560, y más 1, 561. Por esa razón, la respuesta me va a quedar 561. Y nosotros hemos explicado esta temática de esta forma. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao. Chao. Chao.